Música Gracias, gracias Tu mejor hermano de Eterno, permite verlo en bailar, verlo en gozar Y yo les decida a cada uno de ustedes Con permiso, buenas tardes, saludos, abrazos a todos Es un ronco de la vida, vida Saludos aquí al amigo de Chemicio, mi chocán Esto, vamos a ir a la vida, amigo Música Algo de la línea, amigo Algo de la línea, amigo Se los viene a la vida, porque es un planante No pude comprater a todos Porque en realidad, está listo Saludos, saludos Es más, voy a pedirme en vivo, en vivo, ok Esto no es en vivo, vale, vale, vale Se metanme en vivo Saludos, hola, hola, hola ¡Vamos!